¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a ¡Family Maraca! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy me toca a mí estar de frente a esta cámara guapa. El último día del calendario. ¿Qué te son? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te estoy olvidando! Si quieren ver como las cocinamos no olviden de acabar el vídeo. ¡Vamos allá! Estas galletas navideñas las tienen que hacer ustedes desde el principio al final. Tienen que hacer la masa, la forma, meterlas al horno, decorarlas... ¿Están listas? ¡Sí! ¿Las listas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Manos a la obra! ¡Rare! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el último día fue uno de los mejores días, encima nos trajo comida, galletitas, galletitas riquísimas. La verdad que este calendario lo vamos a echar de menos, pero nos lo quedamos de recuerdo. Espero que este calendario lo hayan disfrutado, que lo hayan visto y les haya gustado, que lo hayan compartido con todos sus amiguitos y amiguitas. Y hayan aprendido también a hacer cositas guay que hemos hecho también nosotros. Estuvo muy bueno, muy interesante, muy entretenido y el próximo año lo haremos de nuevo. Y que se diviertan con nuestros juegos que hemos jugado. Nos jugamos muchísimo, la verdad que compartimos momentos juntos, la verdad que hemos trabajado muchísimo y fue algo muy bonito. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chau! No llega, no llega, no llega, no llega, galleta. ¿Para después Valen? ¡Vale! ¡Chau! ¡Cuál le lleva Valen? ¡Esta?